¿Cómo así que Gustavo Petro y su ministro Néstor Osuna le dan órdenes a la Fiscalía para que elabore una directiva y saque libres a los de la primera línea? No, señor. La Fiscalía no recibe órdenes del Ejecutivo. Además, tienen que cambiar el Código Penal, porque no es una directiva de la Fiscalía la que decide si ahora tienen que salir libres. Porque sus Boy Scouts de la primera línea cometieron actos de terror contra civiles y contra policías. Todos recordamos cómo las ambulancias con bebés fueron detenidas, los bebés se murieron. Todos recordamos al muchacho desgollado por una guaya que iba en una moto. Todos recordamos a la señora que no propiamente estaba vagando ni consumiendo drogas, seguro venía de trabajar y la arrolló un bus de Transmilenio, conducido por estos psicópatas de la primera línea. Así no es. Y haremos todo lo posible por impedirlo, porque a ustedes se les olvidó que en estos procesos hay víctimas, víctimas reales, no sus víctimas imaginarias, porque ahora quiere convertir a sus instrumentos de la primera línea en víctimas. Pues no lo vamos a permitir. Ni Gustavo Petro ni el ministro Osuna van a estar tranquilos haciendo lo que se les da la gana. El Código Penal se cumple y el respeto de las víctimas a verdad, a justicia, a reparación y a no repetición, además es una obligación convencional.